Señores, ahora sí es una realidad reconfirmado. Raúl Alejandro llega a Guayaquil. Única presentación y ya están los precios oficiales de esas entradas. Póngalo por favor en este momento para leer. Así que prepárese para este concierto de Raúl Alejandro en Guayaquil. Ahí está, ponga de inmediato, vamos a ver la clagueta con los precios. Porque está desde 30 dólares la general... No, perdón, 20 dólares general, 20 latas. Y sigue subiendo, 45, 55, 90, 115, 145. Y la primera fila para ver cara a cara con Raúl Alejandro solamente le cuesta 175 dólares. Medio sueldo básico. ¿Pagaría o no pagarían ustedes? Digo que estoy súper fanático. Bueno, sí me gusta cuando canta el tiroteo. ¿Ven que canta el tiroteo con Paul Granchi? Marsegui. Con Marsegui. Ahí todavía la fuera. O sea, usted por el tiroteo sí paga 175. Por eso sí paga las 175, efectivamente. Yo no recuerdo haber pagado un concierto, así que ya esperaré el tumbe. Es Betty Recalde. Betty Recalde. Ay, me quedé afuera. No lo voy a poder dejar. No, no, si Betty decapacita... Se me acaba de caer el tumbe por culpa de... Betty decapacita. Por culpa de Reinaldo que le ha dado el palo a la pobre... Decapacita, Betty. Aún estaba aquí. Aún estaba aquí. Pero ahora hay que ver que ese concierto se ve. Ojalá que se ve, porque recuerda que Betty anda en estos conciertos y a medio tallo se va. Ojalá que se vaya adelante. Yo pagaría solo... Llegaría hasta 90 dólares por ahí, como en esta serie. Ese es tu presupuesto, ¿no es? Ese es mi presupuesto. No más, no hasta allá al fondo, porque no es como que soy tan fanático como para pagar hasta lo último. Yo, pero... Tiene que ser el primer concierto que pagaría en mi vida. Porque nunca he pagado un concierto. Yo tampoco, pero me costaría pagar. Te lo juro, me costaría. Sí siento como que es una plata botada. Bueno, realmente lo veo económico. Para los chiros que se quejan, 20 dólares y está al alcance de su mano. Pero en general, por eso ya lo veo en YouTube. Más el culito que vayas a invitar, son 40 latas. Más el taxi de esa noche, 50. Más por allá, el motelazo, 60. Son 60 latas que tienes que reunir. Y la salchipapa. Ahí está, tienes chance hasta el 18 de febrero. Que fue la masacre de hambre. Correa 70 dólares con todo, ya. Ok. Si eso les pareció barato, vamos a ver ahora los precios de las entradas para Bad Bunny, que se va a presentar en noviembre en Quito. Ahora sí, de manera oficial, estos son los precios. ¿Se acuerdan que por allí estaba uno que hablaba, que bochincheaba, que ya, que no, que no sé qué? Ok, ahí está, inmediato. Ponga la galleta. General, 30 dólares. Preferencia 50, tribuna 70. Calladita, fansong 85. Palco 100. Dakiti, Golden 185. Yonaguni Platinum, 230. Y la playa Experience, 260. 260 dólares. Más de la mitad de un sueldo base. No, pero te cuento que Bad Bunny tiene muchísimo más alcance que vos, Alejandro. Y yo creo que la gente se lo paga. De hecho, la gente ya está tan entusiasmada, que ya está tratando de comprar, ya están lanzando cosas. Están viendo en dónde están dando profesiones. Viene para mi cumpleaños, y la negra encalada ya me encaló. Ahí sí va a tumbar. Ahí está, ahí va a tumbar. Ahí va a marogenia, si es legal. Si está marogenia, yo sí puedo dar. Estoy tranquilo de que no se nos va a quedar. Que no se nos va a quedar. Ah, es que por supuesto, vamos a ir a público. Es más, ya me veo en la foto con Bad Bunny. En primera fila, no, en camerino. Usted en camerino, es de chichetito. En camerino, como siempre. Oye, pero hay mucha gente que no le gusta a Bad Bunny como canta. Por particularmente, a mí me fascina. Sí, es como que tiene pereza, como que bosteza, como que me encanta. Me encanta, a mí me encanta. Pero hay gente que no le gusta. Iron, sí paga los 30 por general. O sea, sí, por general, sí. La verdad que hay personas que son recontra fanáticos que tarjetean esa entrada a 12 meses solo por ir a ver a Bad Bunny. Ya hay los memes que están tomando a las Sugar Mami y a los Sugar Daddy. ¿Por qué hay los memes? Bad Bunny, Bad Bunny. ¿Qué serían capaces? Había una publicación que me llamó la atención, ¿te acuerdas? Reinaldo en Extra que decía que la gente ya está como loca empeñando hasta él por una entrada a Bad Bunny. Pero había una que dice que regalaba la virginidad a Bad Bunny. ¿A Bad Bunny o a alguien por ir a la virginidad? Hay otros que están perdiendo el anillo para poder ir a la virginidad. O sea, el coco por 260. Sí, aunque hay que ver si es que era el anillo o era pulsera, porque alguna dice que tienes anillo a la hora son pulseras. Pero aún así me parece el 260 poco por un coco. Claro, poco por un coco. No, pero es que si eres una fanática radial, sí, y está chera. ¿Usted sí pagaría por un coco? Claro, si es coco, de verdad, sí. ¿260? ¿260 poco? No, un dolor va el coco hoy. Un dolorito. Tú dijiste que sí pagabas 500 la otra vez. Pero estábamos hablando de las chicas que trabajan en televisión y que son prepas. Pero eso ya está abierto, pagas 500 dólares por un coco, tienes que pagar más. Puede ser, depende, pero si es un coco conocido, sí. Bueno, hay suerte de coco que sí. ¿Cuánto por ese coco conocido? Cuánto. Ya, dale los 800 que pedía esta chica que también trabaja en un programa, ya. Ok, la Connie. Perfecto. Oye, yo no tengo nombre. Y yo también, yo dije Connie, hay mil Conys. Supuestamente la Connie, pero hay tantísimas Connie, comiseta. Ok, vámonos de inmediato con Anuel, señores, porque se borró los tatuajes. Dijo, no quiero saber más de Karol G y tremendo tatuaje que tenía en la espalda. Ahora está. Ya quedó para el olvido. Ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurrió este fin de semana en las redes. Los miles, millones de seguidores que tiene Anuel dijeron, no, ¿cómo es posible que te estés borrando el tatuaje de Karol G? Ahora obviamente porque está con la otra chica que creo que es la puertorriqueña. Ese es el tatuaje que tenía. Ya de eso no quedó ni la lengua ni la saliva. Anuel todavía no ha aparecido para mostrar qué es lo nuevo que tiene en la espalda. O sea, solamente mostró como que el avance que se estaba borrando. Yo creo que de borrar no es tan fácil. Yo creo que tiene que haberlo rehecho o alguna cosa. O sea, haberlo configurado de alguna manera para de borrar eso. Tal como lo hizo Mariana Sabaté. ¿Por qué tatuaje encima? No, Mariana Sabaté no se tatuó o se remofró. Ella solamente se hizo con láser, borrarse porque era un poquito, era en el dedo. Tenía en la espalda también, Alejandro Kenney también se lo borró y se hizo una mariposa en la espalda. Yo estuve con ella cuando pasó eso. Dios mío. Y también el chiquito lo borró. Pero muchas veces también solo se baja en el nivel de la tinta para ahí, como tú dices, ponerse otro encima. Como también Miguel se tapó la cara de Mariana con un helado o algo así, una cerecita. Claro, y le quedó muy bien. Miguel también tenía acá una pesa feísima y se la arregló ahí. Ok, y qué me dicen, hablamos de cómo borrar el tatuaje, pero qué me dicen referente al tema de no tatuarte el nombre de tu pareja porque mira a la larga lo que pasa. Bueno, yo soy supersticiosa y yo no creo en el, me parece que es súper. O sea, te tatúas y sabes que se va a acabar. Eso se termina. O algo pasa o es una cosa, pero terrible. Es como que algo va ahí. Yo porque soy supersticiosa y las personas que no creen o algo, no hay ningún. Tú tienes tatuado, Rinaldo. Yo no tengo tatuado, pero si conozco una chica, una chica que estuvo en un uniforme, que pobre muchacha, tenía como cinco nombres atrás. Uno en cada cachete, uno en cada cachete, uno en una espada. O sea, era la lista completa. La lista completa. Y ella pensé que se toban los que eran tres, de verdad. De los que la vacunaron. De los que la vacunaron bien, porque los que la pasaron la vacuna nomás se pasó no. Claro, o sea, también depende, o sea, depende también si tu relación, por ejemplo, es de marido y mujer de muchísimos años. Yo se lo haría, la verdad. Pero que al final. O sea, la hace de morirte. Pero eso es como vaca, que te sellan ahí como el nombre, como estas en la espada. Pero no es esa persona, sí, pero también puede ser una muestra de amor también, puede ser. Haga su tribal, un dibujo, lo que quieras, pero no sé todo el nombre. A mí que me depositen la cuenta en su muestra. El amor es el primero, señores. Dura el amor. O sea, no se tatúa a viejo babo, por eso termino, ¿no? Yo ni loca. Yo no dice viejo babo. Pero ese con tatuada y sin tatuada es igual. Con la chonera sin las cacheterías tatuadas. Yo no me imagino. No sé si Javier en algún rato la tatuó, pero yo no. Como abaca.